¡Muy buenas Nakamas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un análisis serio y detallado sobre la tripulación de Big Mom. En este vídeo conocerás datos e información que quizás no conocías sobre esta banda pirata, así como secretos sobre la Junkou y los integrantes de su banda que jamás habíais oído. Espero que el vídeo os guste y si es así dejéis un buen like y os suscribáis. Muchas gracias Nakamas, comencemos. Big Mom es la capitana de la tripulación obviamente, además de matriarca de la familia Charlotte, reina de Totoland y por si fuera poco, Junkou. Big Madre es una severa amante de los dulces desde que era pequeña, cuando era de por sí padecía de un poco de gigantismo. Ella mide actualmente 8,8 metros y pese a tener una apariencia poco atractiva de cara a ser amada por los fans, es muy muy fuerte la señora. Le da lo mismo tener que correr 900 kilómetros y ponerse como loca con tal de conseguir un dulce por el que siente en ese momento apetito, como por ejemplo la tarta de bodas, aunque quizás lo de que quiera tarta de bodas no quede claro, ya que solo repiten todos los fotogramas los que aparecen en el anime, además de en todas las viñetas del manga. Así que yo creo, y solo creo, aquí me la estoy jugando bastante, y me da igual lo que piense el resto de la comunidad de One Piece en Youtube, que Big Mom quiere tarta de bodas. Ya está, lo he dicho, nueva teoría, Big Mom quiere tarta de bodas. Dejando de lado a esta señora de 53 toneladas, tenemos a su primer hijo, llamado Niños Tengo Caramelos. Niños Tengo Caramelos es el primogénito de la familia, fruto de la relación amorosa entre Big Madre y a saber quién. Aunque a mí su cara me recuerda a la de Cesar Clown, la verdad, pero no quiero darle demasiadas vueltas. Niños Tengo Caramelos, comí una cómoda a Mike, adivinad, le permite generar y manipular caramelo. Luego tenemos a Comeme el Donut, también llamado con el sobrenombre de El Dios Máximo de One Piece, tómame dinero como me mola este personaje. El Dios Máximo de One Piece ha generado mucha expectación en todos los fans, ya sea por su aspecto, poder increíble o habilidad parecida a la de Luffy. Se rumorea que Katadios, como a mí me gusta llamarle, estaría en negociaciones con Oda, su propio creador, para tomar las riendas de la serie él mismo y darle a guión un poco de salsita picante a la antigua usanza. Son solo rumores, pero a nadie le parecería raro que el Dios Máximo de One Piece, tómame dinero como me mola este personaje, fuese subiendo peldaños en la empresa. La verdad es que Comeme el Donut ha sido un soplo de aire fresco para la serie. Luego tenemos a Frota y Verás, hermano mellizo de Katakuri y el mediano de los tres mellizos, siendo Katadios el mayor. Frota y Verás tiene el título honorable de ser el ministro de las judías, un título consagrado y solo obtenido previamente por Goldie Roger y Apis. El jarrón humano consumió la Oya Oya no Mi, una como no mi que le permite excitarse frotándose el cuerpo provocando que de su interior salga un gigantesco genio. El genio pelea por él y reparte buenos madrazos, aunque nada comparable a Katadios, madre mía como le quiero, a ver si se hace ya con el control de la serie y pasa a ser el protagonista. Y luego tendremos al hombre calentito, el cual es el menor de los tres mellizos, siendo el quinto hijo de Big Madre. Es el ministro de la comida tostada, título consagrado que también fue obtenido antes por Bad Bunny o Nicki Minaj. El hombre dorito consumió la Netsu Netsu no Mi, una como no mi tipo paramecia que le permite aumentar su temperatura corporal, haciendo que las cosas se pongan calentitas. También debo nombrar a Compote, la primera de las hijas de Big Madre y la ministra de las frutas, título consagrado que también comparte con... con nadie más. Solo ella ha sido ministra de las frutas, lo cual es curioso. Llevo dos semanas recopilando información sobre este magnífico personaje, pero creo que será mejor hablar un poquito más sobre Katadios. Katadios tiene el pelo morado y es capaz de ver en el futuro por un lapso de 10 segundos, por lo que Katadios sabe que todos los fans están a punto de decirle que lo aman antes simplemente de que se lo digan. Seguro que hay un montón más de personajes increíbles y curiosos dentro de la banda Big Mom, pero ahora mismo no os recuerdo, así que creo que podemos concluir el vídeo aquí. También había un hombre berenjena que molaba bastante. Es importante que si nunca habéis visto el vídeo de la tripulación de Shanks, el cual subía hace unos años ya, varéis a verlo a Nakamas, os ayudará a entender un poco este vídeo la verdad. Y nada Nakamas, espero que este vídeo tan diferente os haya divertido. Si es así, espero vuestro like y que os suscribáis al canal. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.